Sí, efectivamente, el día de hoy la charla se llama Symphony Bundle o no Bundle, pero quisiera comenzar lanzándoles la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes ya trabajan con Symphony? Me pueden poner por ahí en el chat un sí, yo, presente, aquí. Ok, ok, María del Carmen dice que no, Cuauhtémoc no. Ok, es algo nuevo para ustedes, ¿cierto? No sé si hay alguien por ahí que ya conozca el Symphony. Ok, perfecto. Esto para ver de qué manera lo abordo, ¿sí? No, tampoco quiero que se queden con cara de what. Entonces la idea es que, ok, perfecto, que aprovechemos. Por ahí veo que Javier tiene experiencia en Codeigniter. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Cualquier duda pues lo vamos resolviendo. Somos pocos en la sala, así que yo creo que vamos a poder comenzar bien. Ya me presentaron. Sí, efectivamente, soy especialista en tecnologías de la información y con un tiempo ya bastante considerable en el área de desarrollo de software. Mi especialidad al inicio era PHP. Yo trabajaba, como muchos de ustedes, con PHP crudo, por llamarlo de alguna forma. Y poco a poco, bueno, me he ido actualizando en algunas cosas, algunas herramientas que hacen más sencillo el uso de PHP, como lo son los frameworks. He trabajado con Codeigniter. No me gusta mucho, para ser honestos. Un poquito con Laravel, pero pues mi especialidad durante dos años fue y ha sido lo que es el Symfony, tanto para proyectos personales como para proyectos empresariales. Entonces, vamos a comenzar. Bundle o no Bundle. ¿Por qué esta plática es importante? ¿Por qué Bundle o no Bundle? Bueno, para empezar, Symfony tiene, es un framework, como ustedes ya lo saben, pero tiene por ahí algo que se le llaman bundles o paquetes. Estos paquetes, pues ya te dan alguna funcionalidad adicional, una funcionalidad, es decir, te evitan la fatiga de crear un código por una razón específica. Ejemplo práctico, por ejemplo, la manipulación visual de lo que son las tablas. Hay algunos Bundles que ya te hacen la conexión con algunas librerías y de una manera más fácil, en código Symfony, que no es otra cosa más que PHP, pero bueno, traducido a sus clases y manera de organizar el código, te permite trabajar con estas tablas de una manera mucho más práctica. Entonces, ¿qué es un Bundle? Bueno, un paquete, digamos un plugin, si lo quieren ver de esta manera, que te permite hacer cosas mucho más prácticas dentro de la codificación de Bundle, del Symfony, pero algunas personas prefieren no usar estos Bundles, prefieren chutarse el código a mano y bueno, hoy les voy a hablar en mi experiencia de por qué a veces no recomiendo chutarse el código a mano y por qué a veces sí recomiendo chutarse el código a mano para trabajar con Symfony. Bueno, hablábamos de que Symfony es un framework PHP y hablábamos de que Symfony trabaja con Bundles, pero algo muy importante que a ustedes les debe quedar así súper claro es que en Symfony todo es un Bundle. Symfony está creado, digamos, compuesto por Bundles. Entonces, todo el código que tú construyes va a ser un Bundle. Entonces, también tú puedes construir un Bundle particular para una funcionalidad particular que incluso puedes subir al GitHub y publicar y probablemente le facilites la existencia a alguien más. Entonces, Symfony trabaja con Bundles y es un framework PHP. Entonces, para los que son por ahí nuevos en esto, si quieren meterse un poquito más a lo que es Symfony, pues les recomiendo la página oficial del Symfony. Symfony está en inglés, pero por ahí ya hay una traducción bastante buena. No sé si a la fecha está actualizada, me parece que no, pero pueden trabajar con ella en lo básico si quieren comenzar a utilizar el Symfony. Bueno, realmente no es tan difícil la instalación, es un framework bastante... Pero sí a la hora de trabajar con él, te presenta algunas, digamos, detalles en el cambio de paradigma. ¿Qué quiero decir con detalles? Bueno, que sí tienes que ver las cosas de una forma un poco diferente a como estás acostumbrado, sobre todo si vienes de programar en PHP plano o en CodecMeter, que también tiene una estructura diferente. Bien. ¿Por dónde comienzo? ¿Y a qué voy con esta pregunta? Por ahí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Hasta aquí? Ok, creo que no. Javier está escribiendo por ahí. Hasta ahorita nada. Bien. Entonces, regreso a la plática. ¿Por dónde comienzo? Les decía que, bueno, comenzar con Symfony no es tan difícil, pero sí implica un cambio de paradigma. El detalle aquí es que Symfony tiene la mayor parte de su documentación en inglés. Entonces, si de pronto no saben inglés, sobre todo leerlo, pues sí se les va a complicar un poquito trabajar tanto con Symfony como con sus bundles. Porque la mayoría también de sus bundles tienen una documentación en inglés y es por eso que empecé a hablar de este tema de bundles o no bundles. De hecho, estoy escribiendo un libro al respecto, porque no hay documentación en español. Al principio, cuando yo comencé a desarrollar, me encontré con que para solucionar algunos detalles de la funcionalidad de mis aplicaciones, me tenía que ir a texto en inglés. Y a veces ni en inglés, porque a veces la información que yo encontraba era más en francés y entonces tenía que andar ahí rascándole a mi francés y rascándole al inglés para armar algo y entender y poder aplicar lo que estaba encontrando por ahí. A la fecha sigue igual, a la fecha hay documentación en español, pero no hay tanta como pudiéramos querer, ¿ok? Entonces, sí se van a tener que echar un clavado y repasar su inglés. Entonces, ya que hayan instalado el Symfony, que espero que se les haga muy sencillo, tienen que empezar a decidir cómo van a ser las cosas en Symfony. Y como ustedes saben, cuando somos desarrolladores, regularmente las cosas que nos piden son para ayer. Entonces, como son para ayer, lo que tenemos que hacer es meterle velocidad y en esa velocidad no va incluido el andar investigando en inglés y francés, ¿cierto? Entonces, lo mejor es utilizar un bundle que ya está hecho, que a lo mejor tiene la información en inglés, que a lo mejor por ahí van a encontrar dos, tres cosillas en español, pero que les va a permitir que su aplicación se construya muchísimo más rápido que como lo harían con PHP o con código plano construido directamente en el Symfony. Entonces, ya que ustedes dicen, bueno, quiero avanzar rápido, entonces necesito un bundle, pero no siempre necesitas un bundle. ¿Cuándo necesitas un bundle y cuándo no necesitas un bundle? Bien, y con un bundle me refiero a un bundle construido por un tercero, es decir, un bundle que ya esté construido para la plataforma de Symfony y que yo nada más pueda instalar y comenzar a utilizar para modificar alguna funcionalidad o para mostrar dentro de mi pantalla, para la infinidad de cosas que se puede utilizar un bundle. ¿Cuándo no puedo usar un bundle? ¿Cuándo yo en mi experiencia les recomiendo que no elijan un bundle creado por terceros? En las vistas. La primera es en las vistas, ¿por qué? Bueno, no sé si ya conocen ustedes el jQuery. El jQuery es muy fácil de utilizar, por ejemplo, y te da muchas funcionalidades que muchos bundles ofrecen. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, hay un bundle para manejar lo que son los data tables, las tablas, y te presenta muchas funcionalidades, pero también te restringe, porque a veces el bundle, por ejemplo, no tiene la conectividad que tú necesitas, o a lo mejor no te permite filtrar datos, pero la librería jQuery con la que se conecta sí lo permite, y entonces tendrías que modificar un código de un tercero para poder tú trabajar como tú quieres con las tablas. Entonces, ¿qué necesitas ahí? Bueno, yo te recomiendo que trabajes directamente con el jQuery dentro de tu Symfony. Otro ejemplo que me sucedió también es para las gráficas. Existe por ahí también un bundle muy bonito para las gráficas. Existe una librería que se llama High Chart, y para poder manipular la librería High Chart, ese bundle te da la funcionalidad para que nada más lo llames, te lo invoques y trabajes con las funciones del chart. El detalle es que tampoco te ofrece todas las funcionalidades que la librería propiamente te ofrece, y entonces quedas un poco restringido. Yo les recomiendo que también en ese caso se vayan directamente a la librería. Y entonces ustedes pueden visualizar todos los elementos que ustedes necesitarían de la gráfica. Ahora bien, ¿por qué yo puse tan general vistas? Porque yo considero que en todo lo que tiene que ver con la usabilidad o el manejo del usuario, lo que el usuario va a ver en su pantalla, sí sería recomendable que prefieran utilizar otro tipo de herramientas, ya sea una librería como jQuery, o en su defecto si alguno de ustedes sabe manejar Angular o sabe manejar Ajax, cualquiera de las dos son una opción mucho más viable y menos restrictiva que un bundle creado por un tercero. ¿Ok? Bien. ¿En qué otro caso no recomiendo utilizar un bundle creado por un tercero? En el caso de los formularios. Si bien hay muchos bundles que te ayudan a crear formularios, hay algunos que te presentan por ahí algunos detalles, sobre todo en la cuestión de las fechas. No sé si alguno, bueno, me dicen que casi ninguno tiene la experiencia con Symfony, pero si la tuvieran, a lo mejor verían que los formularios de Symfony no están así como que súper presentables, son formularios y punto. Entonces, sí tienen algunas características, pero no tienen, digamos, la practicidad de que a la vista del usuario ya se presenten bonitos. Entonces, hay ciertos bundles que te permiten agregarle la funcionalidad de que se vean bonitos. ¿Le puedo integrar Bootstrap? Sí, le puedo integrar Bootstrap y de hecho hay un bundle que ya te integra el Bootstrap y la verdad es que está bastante sencillo de agregar y puedes utilizar todas las clases del Bootstrap. El detalle aquí con formularios es que a veces, por ejemplo, para mostrar un calendario o para mostrar algunas opciones un poco más visuales o para manejar formulario dentro de formulario o algunas cuestiones un poquito más rebuscadas, digamos, sí se presentan algunas complicaciones. A veces no te pinta el calendario, a veces hace cosas un poco extrañas cuando trabajas de esa manera. Si trabajándolo de manera aislada, como nativamente el Symphony te lo permite, de repente salen algunas cuestiones medias extrañas, pues a veces el permitirle a un bundle el control y tú manejarlo a través de un bundle, sí se vuelve un poquito más tedioso. Yo aquí en este caso les recomiendo trabajar directamente con los formularios desde Symphony. Y si van a modificar alguna característica o agregarle algo adicional al formulario, lo hagan ustedes con su propio código, porque sí les va a facilitar la vida, sobre todo cuando su aplicación crezca. Bien, ahora bien, ya terminamos aquí con la parte de cuándo no usar un bundle. ¿Cuándo sí usar un bundle? Bueno, hay bundles que nos permiten trabajar con tu código de una manera un poco más fácil. Por ejemplo, el Ladybug Bundle, así se llama Ladybug Bundle. Si lo googlean, van a encontrar en el GitHub toda la información del Ladybug Bundle. Y este Ladybug les permite depurar las aplicaciones. Para los que ya han usado PHP, por ejemplo, o trabajan con un lenguaje web, pues para depurar su código, normalmente lo que haces es imprimir los valores de las variables o irlos siguiendo con las herramientas que ahora, gracias a la tecnología, los navegadores nos ofrecen. Pero siempre es más sencillo que la misma herramienta de programación nos pueda hacer una depuración. Entonces, en este caso, para depurar nuestro código, el Ladybug Bundle es de lo mejor que yo les puedo recomendar. De hecho, si van a construir una aplicación con Symfony, yo les recomiendo que la instalen. O sea, ni se pregunten si deben o no deben, deben agregar el bundle y deben de trabajar con él. Es muy fácil de usar. Tiene muy pocas clases, pero esas clases te permiten depurar tu código de una manera bastante limpia. Y bueno, cualquier duda, en mi blog también ya tengo por ahí un instructivo en español, afortunadamente, de lo que te permite Ladybug Bundle. Entonces, pues ya hay información en español. Seguramente seguiré publicando al respecto, pero es muy, muy cortito, muy chiquito y muy fácil de usar. ¿Ok? Otra opción de otro bundle que les recomiendo utilizar es este que se llama FOS User Bundle. Este bundle, particularmente, es muy, muy grande. O sea, a diferencia del Ladybug Bundle, este sí les va a tomar un poco de tiempo. A mí me está costando un poco de tiempo escribir sobre él, porque tiene tantas opciones que sí de pronto es muy grande. Y surgen muchas dudas de repente también a la hora que estás trabajando con él. Por aquí, la ventaja que tiene este bundle es que es creado por KNP y KNP te permite obtener de su sitio web la capacitación necesaria para trabajar con el bundle. Entonces, todos los bundles que ustedes encuentren que son creados por KNP regularmente, están avalados y tienen la documentación necesaria para que ustedes trabajen. Entonces, lo que es esta liga que yo les comparto aquí, les va a permitir ver un video, porque de hecho KNP aquí presenta su tutorial a manera de video, donde les muestra cómo utilizar el FOS User Bundle que les va a permitir gestionar usuarios. ¿La capacitación cuesta? No. Como saben, el Symfony es abierto, entonces no, no cuesta. Habrá algunos cursos que ustedes encuentren por ahí y que sí cuesten, efectivamente, porque la verdad es que entenderle a este tipo de bundles de pronto sí es un poco complicado, entonces seguramente te vas a encontrar personas que te cobren la capacitación, pero yo creo que vale la pena. Este FOS User Bundle es muy utilizado, de hecho, por default es el bundle usado para gestionar usuarios en el Symfony. Algunos a veces lo utilizan y algunos a veces utilizan su propia gestión de usuarios, ya depende de lo que ustedes quieran hacer en su aplicación, pero yo creo que este les podría permitir la gestión de una manera bastante, bastante sencilla, ¿sí? Y bueno, desventaja que su capacitación está en inglés. Yo no he escrito al respecto nada libre, pero espero poder hacerlo más adelante. Yo creo que vale la pena hablar de este bundle, ya sea ahorita o más adelante, y seguramente si quieren y si saben inglés, les va a ser de bastante utilidad si quieren iniciar con el Symfony. Bien, otra opción de bundle que yo les recomiendo utilizar es el bundle para PDFs. El conectarse para crear un PDF de pronto sí es un poco tedioso cuando trabajas con lo que es PHP. Y bueno, este bundle, que también es creado por KNP, tiene por ahí la ventaja de que ya está como muy práctico. Ya tiene las funciones necesarias básicas, la configuración básica de un archivo PDF. Tú puedes configurar si lo quieres horizontal, si lo quieres vertical, puedes configurar los encabezados, puedes agregar imágenes. Ojo, con las imágenes, si van a insertar imágenes en un PDF, sí de pronto la liga es diferente. Igual en mi blog tengo por ahí la resolución de algunas dudas, algunos de sus colegas, que no podían insertar imágenes en los encabezados o de pronto a la hora de poner la referencia, la liga no jalaba nada. Entonces, de pronto sí es importante que consideren cómo escriben la liga, porque no es que el bundle no funcione si de pronto no ven su imagen, es que hicieron algo mal ahí en la liga y por eso no la está visualizando en el PDF. Les permite configurar el tipo de letra, les permite poner un encabezado y un pie de página. La verdad es que está bastante completo. Lo mismo si googlean por ahí, yo ya tengo una entrada completa al respecto y les habla de cómo agregar el KNP Snappy Bundle y algunas configuraciones básicas. Lo mismo si tienen algunas dudas, pues me pueden contactar sin problema. Nada más que sí tengan un poco de paciencia porque de pronto tengo mucho trabajo y me cuesta contestarles, pero créanme que no es por falta de ganas, es por falta de tiempo. ¿Ok? Entonces, si lo que quieren en una aplicación es generar archivos PDF, ya sea desde una liga, ya sea desde, a lo mejor, no sé, se me ocurre, desde un archivo, desde donde ustedes lo necesiten con un botón, este es el bundle que les va a facilitar las cosas porque lo van a poder hacer muy rápido. Y bueno, no recuerdo en este momento algo más así que les pueda ayudar o algún tip adicional sobre el bundle del PDF, pero créanme que es la mejor solución en el caso de que ustedes quieran añadir esta funcionalidad a su aplicación Symfony. Bueno, y se los digo porque ya lo he hecho. Bien, el siguiente que les recomiendo, este está buenísimo, es el Excel Bundle. Aquí les pongo cómo lo van a encontrar porque hay varios Excel Bundles por ahí regados. Así lo van a encontrar en el GitHub y este lo que les permite es crear archivos en Excel. Aquí lo que sí se les va a complicar un poquito de entrada va a ser entender cómo funciona el Bundle. ¿Por qué? Porque le tienes que mandar arreglos. Pues ya saben que el Excel funciona usando celdas y bueno, cada celda tiene coordenadas. Entonces, si ustedes quieren poner un encabezado, tendrán que indicarle en qué coordenadas. Si ustedes quieren agregar una página, tendrán que agregarla con la clase que corresponde. Pero sin embargo, si quieren insertar en su archivo Excel, digamos, un contenido, una tabla, por ejemplo, tendrán que armar el arreglo primero para poder mandárselo al Excel. Y a veces lo que pasa y lo que me pasó a mí, que fue muy gracioso, es que a veces lo armas al revés. Entonces, lo que quieres ver en columna te sale en fila y luego no entiendes por qué. Sí tienen que ser un poquito pacientes en el uso de este Excel. Aquí, a diferencia de este que les comentaba, este crea el PDF a partir de un HTML, lo que lo hace mucho más sencillo. ¿Por qué lo hace mucho más sencillo? Porque tú diseñas tu página HTML y entonces te queda bien bonita, le pones el logotipo arriba, le pones tablas con líneas, le pones todo lo que a ti se te ocurra en el HTML. Lo puedes probar visualizándolo primero para ver cómo se va a acomodar y después se lo mandas al Bundle. Y el Bundle lo procesa y lo manda como PDF y se ve tal cual en tu HTML. ¿Ok? Entonces, pues está bonito porque tú lo puedes visualizar antes de que lo generes, ¿cierto? En el caso del Excel, el detalle es que no lo puedes visualizar. Tú le estás mandando los datos directamente al Excel. Entonces, no hay como un paso intermedio en el que tú veas cómo te va a quedar cuando estás trabajando. Tendrías que, como yo lo hago, generar tu código, codificar y luego probar con la generación del documento y ver qué está fallando, qué celda estás enviando bien, si estás enviando bien o estás enviando mal. Aquí vas a hacer mucho uso de lo que son arreglos. Mucho cuidado, yo les recomiendo cuando generen un documento en Excel, comenten su código. ¿Y qué quiero decir con comenten su código? Bueno, pues pónganle una línea de comentario que les diga, aquí estoy creando el encabezado, aquí estoy trabajando en la primera hoja, aquí estoy trabajando en la segunda hoja. Porque cuando se genera lo que es el mantenimiento del software, cuando yo necesito darle mantenimiento a mi sistema y de pronto me dicen, cámbiale esta columna, ya no quiero que tenga decimales, de pronto te pierdes en todo tu código. Les comparto una anécdota. Cuando trabajábamos con el Excel Bundle, se nos ocurrió que un compañero que estaba comenzando hiciera el Excel, porque pues era mucha talacha de estar viendo filas, columnas, etc. Y resulta que este compañero, dado pasado un tiempo, se va de la compañía y nos quedamos con su código. Entonces, de pronto sí resulta un poco complicado entender un código que no está comentado, que no es tu código y que genera un archivo externo. Entonces, nos tocó la de meternos a su código, echarnos un clavado en el Excel, organizar la información, porque pues se necesitaba modificar la información y eso lleva un poco de tiempo. Entonces, si ustedes tienen un sistema que va a requerir mantenimiento a la larga, una buena práctica sería que comenten el código, sobre todo cuando se trata de un múndul como este, que te genera demasiado, porque realmente es demasiado, cuando ustedes tienen que cambiar de hoja del propio Excel, lo que sucede es que tienen que agregar por ahí unas clases y luego generar manualmente los arreglos que van a traer la información para la siguiente página. Entonces, sí se vuelve demasiado tedioso, demasiado cansado escribir el código para generar un Excel. Se las facilita, pero sí. Sí, claro, como dice su compañero Francisco, la documentación es la ley, pero en la práctica no lo hacemos. Yo no sé ustedes, pero tengo muchos, muchos compañeros que no lo hacen. Y déjense, si ellos se van a complicar la vida solos, pues qué bien, ¿no? Pero le complica la vida a su compañero de trabajo que tiene que entrarle al código a veces. Entonces, bueno, es lo que les puedo comentar acerca del Excel Bundle. Bueno, quiero retomar por ahí lo que comentaba su compañero, no recuerdo quién fue, Javier, me parece, que nos hablaba del Bundle de Bootstrap. Hay un Bundle para Bootstrap y sí se los recomiendo. La verdad es que Bootstrap, sobre todo a los que no les gusta diseñar, a los que les gustan más las tripas, digo yo, o lo que es el back, usen este Bundle y les va a facilitar la vida, porque el Bundle de Bootstrap les va a permitir usar las clases del Bootstrap tal cual en el Twig. Y para los que no saben qué es el Twig, es el tipo de archivo que me genera el Symfony para las vistas. Es muy parecido al HTML, pero mucho más sencillo, mucho más práctico. De hecho, si entran a la página oficial del Bundle, ahí van a encontrar lo que es el Twig. Twig es T, W, IG, sí. ¿Ok? Entonces, el Twig les va a permitir meter las clases de lo que es el Bootstrap y se evitan bastante rollo a la hora de acomodar su aplicación o darle cierta presentación para que al usuario le guste, porque pues les permite lo que son columnas, filas y acomodar el código tal cual lo hace el Bootstrap. Bien. Pregunta. ¿Ustedes conocen algún Bundle? Algunos, no sé, no sé si alguno de ustedes ya trabaje con Symfony y si no, pues con algún otro framework con el que hayan trabajado con un Bundle que nos pueda compartir. Ya somos 33, ¿alguno debe haber que conozca algún Bundle? Sin pena, sin pena. No, nadie, de plano. Como que alguien iba a escribir, pero le dio pena. A ver, con el Codigniter. Ok. Gary trabaja con el Codigniter. Ok, pero le gustaría incursionar en Symfony. Se los recomiendo bastante. Al principio se les va a complicar, pero la verdad es que vale, vale trabajarlo. El Symfony, me preguntan por ahí, recomiendo Symfony para aplicaciones escalables. Sí, claro, realmente el Symfony, no sé si lo sepan, pero por ejemplo el Symfony es la base para lo que es Laravel. Entonces, si alguno ya trabaja Laravel, pues ha trabajado con Symfony, aunque no quiera, porque fue la base. Pero Symfony es un framework bastante completo, un framework que te permite estructurar tu código de una manera bastante, digamos, organizada, ¿sí? Claro, si lo usas bien, porque también existen las malas prácticas en el uso de los frameworks. ¿Qué quiero decir con esto? Hay quienes se salen de la línea y de pronto quieren poner código donde no deben o de pronto quieren jalar código en una parte donde no. Por ejemplo, el Symfony utiliza un controlador y en ese controlador, pues tú programas la parte gruesa de la aplicación. Entonces, de pronto hay quienes se quieren brincar el controlador y crear cosas extrañas por ahí. Y pues no es el chiste del framework. El framework tiene el objetivo de que tu código sea mucho más organizado y que te permita trabajar de una manera mucho más ágil. Entonces, si tú empiezas a trabajar con tu framework de una manera, digamos, como tú estás acostumbrado a trabajar, entonces, de pronto, de pronto el Symfony se puede volver un enredijo, si lo quieren ver de esa manera. Se puede volver enredado si tú eres enredado al programar. Lo mismo sucede con el Codeigniter, lo mismo sucede con el Laravel. El detalle con el Symfony es que ya está estructurado de una manera tal que te permite que tú agregues, quites información, bundles también, que crees bundles para facilitarle la vida a otros, que crees tus propios bundles para facilitarte la programación y para hacer crecer tu aplicación de una manera tal. Ok, comenta por ahí si el Symfony permite la escalabilidad, en qué sentido, dice cambios de versiones del framework. Mira, nosotros trabajamos, no recuerdo ahora la versión del Symfony con la que trabajamos, pero migramos a la siguiente sin ningún problema. No hubo problema alguno con la aplicación, no presentamos ahí como que detalles a la hora de migrar. Actualmente habría que verificar, pero yo creo que no debe haber problemas. En la versión 2.3 creo que fue la que comenzamos a desarrollar, honestamente no recuerdo, pero la migración fue bastante transparente, realmente no tuvimos que trabajar detrás como para modificar algo adicional al código para poder cambiar de versión del framework. Ahí como te comenta Herminio, las migraciones son transparentes. Y sí, así en experiencia tuvimos que hacer una migración y no hubo problema, realmente fue transparente, como lo dice. Bien, no sé si tienen alguna otra duda. Creo yo que el éxito o fracaso de la aplicación dependerá del tiempo que te tomes para analizar las herramientas que vas a utilizar. Y en este caso del bundle o no bundle, es importante que analices qué quieres primero y después, qué tan flexible necesitas que sea tu aplicación a futuro, para que puedas seleccionar un bundle que te permita tener esa flexibilidad. No digo que los bundles que son enfocados a la vista sean malos, sin embargo, a veces no cubren las necesidades que tu aplicación tiene. Y entonces, pues se vuelven malos porque te restringen a lo que el bundle te ofrece. Entonces, en ese sentido, elegir un bundle o no elegir un bundle dependerá de la necesidad de tu aplicación. Y en el caso de los bundles que yo les sugerí, pues son bundles básicos que seguramente te vas a topar si empiezas a trabajar con Symfony. Y seguramente te van a facilitar la existencia si lo sabes utilizar. Y además, pues si sabes inglés, porque la mayor parte de la documentación de los bundles está en este idioma. Aquí está mi sitio web, ahí me pueden contactar si tienen alguna duda puntual. La verdad es que si me mandan código de pronto y no me dicen de qué se trata, es un poco complicado ayudarles. Pero si les puedo ayudar en algo, me pueden escribir con confianza. Ahí está la liga del libro de los bundles, trae una breve introducción gratis para que la puedan ver. Y habla precisamente de algunas características de los bundles y de Symfony. Bueno, ahí tienen mi Twitter, me pueden seguir. No sé si tienen otra. Gracias María del Carmen, gracias a ustedes por asistir. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, Ros. Saludos, José desde Veracruz. Saludos, Beatriz. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Estaremos enviando la grabación de la... La grabación de la sesión antes de que termine la semana. Les recordamos que tenemos el siguiente mes Mobile Day, Data Day. Pueden ver la información en... Mobile Day es un día para los que están haciendo aplicaciones grandiosas. Y que va a ser el 16 de marzo, aquí en la Ciudad de México. En la siguiente semana acaba nuestra tarifa de Early Bird. Y tenemos unos grandes conferencistas. Les hemos trabajado muchísimo para... Tener la gente muy, muy, muy capaz. Y un día antes tenemos Dataday. Si necesitan interesados en Data Science y quieren aprender más, que quieren conocer, también se pueden dar una vuelta. También vamos a tener un track especial de Open Data. Y también deben estar muy, muy preparados los speakers que tenemos, las sesiones que tenemos. Entonces, los invitamos a que escriban si están interesados. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Y seguimos en contacto.